Ejercicio taller de cómo usar DataSync En esta ocasión realizaremos un taller muy sencillo sobre cómo usar la herramienta DataSync para que así podamos identificar conjuntos de datos y actualizarlos de una forma automática. Recordemos un poco. DataSync es una aplicación Java que permite la automatización de la publicación de datos en el portal de datos abierto. Esto lo puede realizar a través de una interfaz gráfica o por línea de comandos. Al ser DataSync una aplicación de Java, trabaja en cualquier plataforma. DataSync es una herramienta simple que permite la programación automática de una publicación sin línea de código y además maneja archivos CSV o TSB. Para este ejercicio realizaremos una sincronización automática de un conjunto de datos siguiendo tres pasos. Paso 1. Abrir la sesión en el portal de datos abiertos. Paso 2. Abrir la herramienta y realizar la configuración. Paso 3. Programar el job. Tengamos presente que para realizar este taller de DataSync no es necesario que seamos expertos desarrolladores, ya que la herramienta es muy sencilla, dinámica y fácil de usar. Paso 1. Es muy importante para comenzar el taller tener abierta la sesión en el portal de datos abiertos en representación de la entidad. Para cargar datos con DataSync se requiere usar una cuenta de usuario con los privilegios adecuados. En el portal de datos abiertos se sugiere usar una cuenta ya existente o crear una cuenta de usuario genérica. Entendamos que una cuenta genérica está destinada a prestar distintos servicios colectivos o para un evento específico. Paso 2. Para abrir la interfaz y realizar la configuración, nos dirigimos a la carpeta donde se encuentra la herramienta DataSync y le damos doble clic. Allí la interfaz se desplegará inmediatamente. Dato técnico. Hay muchos conjuntos de datos que se están publicando, por ello es muy importante mantenerlos actualizados con la sincronización sin que sea necesaria la identificación de cada uno de ellos. De esta manera se mejora la calidad a nivel general y en particular de la entidad. Paso 3. Ingresamos a la herramienta DataSync en el área de trabajo. Vamos a la opción File, New y seleccionamos la opción Standard Job. Al iniciar la operación Standard Job, nos solicitará seleccionar el archivo a publicar. Para esto, se da clic en Browser, se busca y selecciona el archivo CSV o TSB con el que se realizará el ejercicio. Luego damos clic en Abrir. Una vez seleccionado el archivo, pasamos a la casilla que corresponde a Enter Dataset ID to Update, a través de la cual digitaremos el ID o la URL. Para obtener el ID o URL, nos dirigimos al enlace inicial del portal de datos abiertos. Allí, en los últimos dígitos del enlace que se muestra en la parte superior, después del HTTP, visualizamos el conjunto de datos que previamente hemos encontrado en la página de datos abiertos, siendo este nuestro ID o URL. Es importante asegurarnos de que el dominio sea la página de datos abiertos, https.//www.datos.gov.co y que el usuario y la contraseña sean los mismos que se tuvieron en el momento de la instalación de DataSync. Por último, en la casilla Select Update Methods, seleccionamos uno de los cuatro comandos que se pueden utilizar. Replace, Append, Delete, Absurd. Luego, pasamos al Map Files o Mapeo, siendo allí donde se unen los archivos y comienza la comparación de las columnas. Para verificar los datos de las columnas, seleccionamos Mapeo para el archivo. Allí nos aparece una ventana en donde se pueden comparar las columnas de ambos archivos. Revisamos los datos del archivo original y del archivo que contiene los datos para la actualización. Al verificar que las columnas se encuentran con los ID correctos, damos clic en OK. En este punto, ejecutamos la acción Run Job Now para que corra la tarea y se lleve a cabo el proceso. Recordemos que DataSync proporciona capacidades de seguridad integradas, como el cifrado de atención, tránsito y verificación de la integridad de los datos en tránsito y reposo. Optimiza el uso de ancho de banda de la red y se recupera automáticamente de fallas de conectividad. Además, DataSync proporciona capacidad de control de monitoreo como la programación, la transferencia de datos y la visibilidad detallada durante el proceso de transferencia mediante registros, eventos y métricas. Al final del proceso, nos mostrará una ventana con un mensaje en donde indica que la tarea fue completada. Después de correr nuestro job, podemos verificar la actualización de nuestro archivo en la página de datos.gov.co. Teniendo la sesión previamente iniciada, nos dirigimos al ícono de la campana donde nos muestra las notificaciones y actualizaciones. Damos clic en actualizaciones y esperamos unos minutos que cargue. Después de esto, nos aparecerá el nombre del archivo que trabajamos y modificamos. Además, podemos ver luego en la descripción la palabra actualizado y la fecha de la última modificación de este. Así, podemos comprobar que la herramienta de software libre DataSync es sencilla de manejar y no se requieren conocimientos previos en programación ni ningún tipo de experiencia. ¡Gracias!